La cumbre contará con nueva iluminación LED gracias al plan de modernización del alumbrado público. Cerca de 600 luminarias nuevas que van a quedar en LED, una iluminación que permite el 50% de ahorro, mejor iluminación, 32 bombillos por cada farola, que van a permitir que todos los habitantes del sector de la cumbre tengan una mejor iluminación en las noches y poder dar seguridad, tranquilidad y a su vez una mejor estética a todo este sector que tanto la necesitaba. Esta tecnología permitirá un 45% de ahorro en energía, beneficiando a cerca de 90 mil habitantes. Sigamos trabajando por nuestra comunidad, por nuestro sector y seguir apoyando principalmente a nuestro alcalde que ha venido trabajando, haciendo las obras y que las obras se han visto y lo que dijo en campaña lo está cumpliendo. Así es que apoyar la administración de Florida Blanca, que es una administración sólida y con un futuro muy bueno. La inversión total es de 2.500 millones de pesos. Las obras culminarán en el mes de diciembre de 2016.